Preguntas y respuestas. ¿Quién responderá correctamente? Recibamos a Chito Mantos en ¿Quién quiere ser estrafalario? ¿Qué tal? Hoy es miércoles 18, día de ¿Quién quiere ser estrafalario? Recuerde que ahora yo hablo un poco más lento. Entonces vamos a iniciar con nuestros participantes del día de hoy, aquí en la Silla Caliente de Radio Monumental y de Pelando el Ojo. Y recibimos a la primera participante de la Silla Caliente, ella es Candy Porras. ¡Hola Chupa Chupa! ¿Cómo está Candy? Mucho gusto saludarle. Muy bien Caramelo, aquí emocionada de estar en este programa tan lindo, dulzurita. ¿Con quién viniste? Vine con un gran amigo, desde hace un tiempo nos conocemos, solo amigos ¿verdad? Son amigos. Él me chinea muchísimo, dulzura, me compra de todo con su salario. Es Joel Porro. ¡Hola! ¿Qué tal Don Juela? ¿Qué se dedica a usted? ¿Con el sugar? Yo. ¿No me diga que usted es el sugar day? No, yo me dedico a la siembra. ¿A la siembra de qué? A la siembra de todo tipo de lembrones y todas las cosas ahí, en las finquitas que tengo yo. Ah, usted tiene finca. Tengo finquitas, sí. Eso es lo que me atrae. Eh, puedo preguntarle a usted, ¿cuál es su parentesco con la señorita aquí presente? Este, solo como amigos. Solo como amigos. Él es como un padre para mí. Sí, ahí es que, Candy yo la conozco hace tiempo ya. Ya casi ya hace más de tres meses. Me conoce de muy, muy atrás. Ah, bueno, ya la conoce desde hace mucho tiempo. Dios mío. Es como una hija esa. Bueno, ¿está lista para participar, Candy? A mí sí la veo así, malintenciona ahí, yo, yo. Sí, porque son, porque son más que amigos, tal vez. A veces, sí. Ay, no. Bueno, voy a hacer la primera pregunta a usted. En el caso eventual que no conozca la respuesta. Cuenta que yo me enamore. Le pide la opinión aquí al señor presente. Está bien. A su amigo. Callate. Ya estoy listo. Tengo la primera pregunta. Recuerde que hoy la temática es personajes de dibujos animados de los ochentas. No va a pagar ni uno. ¿Cuál le está más hecha a nuestra? Yo le hago hitos. Pregunta uno. En la fábula de Popeye. Fábula. En la fábula de Popeye. ¿Cómo va? Aquel marinero. De una vez. Con músculos de antebrazos muy desarrollados. Muy guapísimo. Que comía mucha espinaca. ¿De qué eran los tatuajes que tenía en sus brazos? Opción A, de barcos. Opción B, de tarros de espinaca. Opción C, de bandera pirata. O la opción D, de anclas. Yo recuerdo a ese hombre tan atractivo que comía espinacas y se hacía más guapo. Y yo me acuerdo de sus brazotes, creo que tenían anclas. ¡Sálfame, Popeye! ¿Respuesta definitiva? Sí, respuesta definitiva. ¿Qué es un ancla? Es como un ancla que se tira del barquito para que se quede en el fondo del mar. ¿Qué vas a saber que es un ancla? No, es como un chunchito así. Bueno, ¿respuesta definitiva? Sí, ya qué. Su respuesta, Candiporras, es... ¡Correcta! Oiga, don Joel, déjeme decirle que qué amiga más inteligente tiene usted, ¿eh? Nadie me lo había dicho. ¡Espuesta que se equivoque! ¡Chifísima! O fija de mí. Este, me imagino que, pues obviamente usted la conoce muy bien y pues es muy inteligente ella y... Y usted siempre la está motivando también y ayudándole en todo sentido. Ah, sí, es que ella es muy emprendedora. Me encanta que las mujeres sean así. Entonces ahí yo la apoyo mucho a ella. Me gusta apoyarla. ¿A dónde? Muy bien. ¿En qué? Pregunta número dos. La tenemos aquí. Todos recordamos al ratón Mickey Mouse. ¡Ay, sí, qué lindo! Es el personaje ficticio de la serie del mismo nombre. Sin embargo, no siempre se llamó así. Sí, su primer nombre fue opción A, Miguelito, opción B, Mortimer, opción C, Pinky, o la opción D, Mimoso. Vamos a ver. ¡Qué duro! Si no sabe, puede pedirle ayuda aquí a su... Es que Miguelito me suena muy, como muy de aquí. No, vea, yo a ella le apoyo en los negocios. Y es de Estados Unidos. ¡Cállate! ¡Cállate! A ella yo la apoyo en los negocios y de vez en cuando le pego un empujoncito. Perdón, perdón. Bájale el volumen aquí. ¿Perdón? Que yo a ella la apoyo en las cosas emprendedoras que tienen. Y de vez en cuando le pego un empujoncito. Ah, muy bien. Ah, le va a ayudar al negocio. Sí. Me parece muy bien que le... De vez en cuando, no todo el tiempo. Bueno, pero un empujón de esos vale la pena. Ah, que sí, ¿qué? Cuesta que alguien le pegue un empujón De lo que yo le ayudo a ella Claro Pero ya Respóndame, se le está acabando el tiempo Si no se puede pedir llamada Voy a pedir comodín No es cualquiera que mete ¡Cállate! ¡Cállate! De que de llamado de Joel Bueno, voy a pedir mejor Del público Dulzurita Para que llamen Y me ayuden por favor a saber Cómo se llamaba Mickey antes Mickey Mouse 905-222-00-00 905-222-00-00 Otra de las opciones para Cómo se llamaba Cómo fue su primer nombre Mickey Mouse Ajá Las opciones son Miguelito Mortimer Pinky O Mimoso, tengo la llamada Hola Caramelo, adelante, ayuda Hola Buenas Hola Caramelito Hola Sí, cómo se llamaba Mickey Dígame una cosa ¿Era rata o ratón? Ratón Ratón No dijo la opción Vamos con otra 905-222-00-00 Ahí la tenemos Es muy fácil Hola Dulzur, adelante Hola Caramelito, cómo estás Hola Caramelito, cómo estás Muy bien, Chocolatito, necesito ayuda Dígame, ¿qué te puede ayudar Caramelito? ¿Cómo se llamaba Mickey Mouse antes? Se llamaba Mortimer Ok Muy bien, gracias Bueno, sí Opción B, Mortimer Mortimer La respuesta suya, de acuerdo a la ayuda que le dio su amigo radioescucha es... ¿Quiere ayudarla? ¡Cállate! Usted todavía no ¡Correcta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mira! Es el número del muchacho que llamó ¡Ajá! Casi lo hago perder Muy bien Cerramos con la última pregunta porque ya tengo a la participante de número 2 haciendo fila Y en este caso tengo la pregunta para usted, Candy Porres Yogi es un oso pardo de pelaje castaño que siempre andaba con un sombrero de color verde Siempre se mete en problemas por robarse la comida de los turistas que llegan al parque ¿Cómo se llama su fiel amigo? Opción A, Pluto Opción B, Benito Opción C, Bubu O la opción D, Jerry ¡Ay! ¡Qué lindo! No, Jerry Faro no Joel, ¿verdad? Voy a pedir el comodín de Joel, pero yo casi que estoy segura de quién es Ese es chiquitito, ¿verdad? Sí El Bubu Bubu, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Sí, respuesta definitiva Bubu Bubu Su respuesta, Candy Porras, es... Diga que yo le dije que es Bubu Sí, lo dijo Joel Oye, Jogi Es correcta ¡Ay, Dios mío! Bueno, tamaño un pojón le dio aquí el señor Don Joel en esa última pregunta ¡Ay, sí, gracias Joel! Con todo gusto Y ahora recibimos en la silla caliente aquí en Pelando Lojo en Radio Monumental ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡A la celebración! En este caso recibimos a... Wanda Patterson ¡Ay, Dios mío! Su gente Wanda Patterson Todo es delicioso Y el saludo cordial para toda esa linda provincia ¿A usted lo veo siempre ahí? Sí, claro Yo voy mucho con mi novia Nancy Sí, claro Y vamos, pero vamos a Porto Viejo Sí, todo eso yo siempre los veo ahí Muy bien Muy bien, bienvenido siempre a mi provincia querida, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta para usted Wanda Patterson Recuerde que el tema... Ah, bueno, ¿con quién andan? Con Doris, disculpad que vengo llegando porque les traje a todos agua y sapo Sí, bienvenido Ven acompañando a Wanda, entonces les traje agua y sapo a cada uno, ¿ok? Muy bien Le arrugó el vestido, Doña Doris Está sentada, señor Ah, sí, no le pase prancha Dígame una cosa, Doña Doris ¿A qué se dedica usted? Soy chef en Costa Rica Chef en Costa Rica, oye Y el mundo Nosotros la admiramos mucho a usted, ¿eh? Muchas gracias Porque tiene una cuchara deliciosa ¿Verdad? Increíble, Chito Muy bien ¿Cuándo nos trae algo, pero... pero fresquito? Tengo unos queques Son unas galletas que está bajo la vez pasada de ocho días Tengo un queque de pasas Deliciosas que les voy a traer Muy bien Wanda está lista, voy con su pregunta Recuerde que la temática es dibujos animados de los ochentas Ok Nosotros podemos decir ¡Muyante! ¡Muyante! Pregunta para nosotros la tenemos Vamos a ver El famoso perro que viaja en la máquina del misterio con su amigo Shaggy Sestar No, 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 no ¡Sentalo de una vez! No es Shaggy Sestar Me lo estoy poniendo en comillas ¿Sí? Shaggy Sestar Se está haciendo cada vez más famoso Se llama Scooby Doo Y es un perro de... Sí, 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 sí No es Shaggy Sestar No haga comas Shaggy Sestar No Shaggy Sestar No, no ¡Sentalo de una vez! Léelo todo Claro, corrido El famoso perro que viaja en la máquina del misterio con su amigo Shaggy Sestar Se está haciendo cada vez... Se está haciendo cada vez más famoso Es que usted dijo Shaggy Sestar Y luego es Shaggy Sestar Es que hicieron una pequeña chascarilla ahí Está siendo cada vez más famoso Se llama Scooby Doo Papá Y es un perro de la raza Opción A Grandanés Sí Opción B Doberman Normal Opción C Un labrador O la opción D Un chihuahua Ok, bueno, vea Yo creo que es la opción A Un Grandanés ¿Respuesta definitiva? ¿O le va a pedirle ayuda aquí a...? ¿Va a pedirle ayuda a... A ratel ¿Cómo es? A ratel Sí, bueno, bueno No le voy a pedir ayuda No le voy a pedir ayuda a la mano de Dios Es un Grandanés Yo recuerdo Scooby Doo, claro que sí Papá Salud a Scooby Doo Su respuesta es... Sí Por este cabrón de Cristian Fue el que reactó a esa pregunta Me la vas a pagar, cabrón Le gala Dos semanas seguidas Le gala Shaggy Sestar Su respuesta es... ¡Correcta! ¡Bravo! 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 Pregunta número 2 para Wanda Patterson ¿Está lista, Wanda? Sí, estoy lista Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pájaro loco o loquillo Es un personaje animado Con una característica risa ¿Sí? Se pasa molestando a la gente Y siempre se sale con la suya ¿Sí? Este personaje fue inspirado Cuando estaba en... Opción A El excusado Opción B Escribiendo poemas Opción C Contando cuentos en el bosque O la opción de Haciendo el amor en su luna de miel Se volvió loco ahí Recuerde que fue un personaje inspirado por Walter Lanz Ah, ok Entonces... ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Ah, ok Ahora sí entendí Las opciones, por favor, otra vez Porque estoy... Estaba en el excusado Ajá Estaba escribiendo poemas Sí Estaba contando cuentos en el bosque Sí Contando cuentos en el bosque O haciendo el amor en su luna de miel Lo quiso Estaba como aquel Y yo digo que... Doña Doris, ¿por qué no me ayuda usted? Yo voy a dar un análisis Sin embargo, no confías en mí ¿Lo que? Mira Cuando yo estoy en el excusado A veces se me dan a la cabeza muchas recetas nuevas Revoltijos Así es ¿Cuál es la respuesta? O sea Yo me espero cuando voy al excusado No Pero no confías en mí No, es que... Bueno, es que... Qué difícil, ¿verdad? Porque esta sí es bateada, ¿verdad, Don Chito? Bueno, bátela Este... Es que yo digo... Esa no me... Recuerde, trate de hacer una analogía El pájaro loco, ¿verdad? Claro, es que yo pienso que fue cuando Contaba cuentos en el bosque Porque seguro se paró un pajarito ahí Entonces empezó a picar Bueno, la pajarita también Se le acabó el tiempo, Wanda Ay, en la luna de miel Su respuesta, Wanda Patterson Es... Incorrecta ¡Oh! ¡No me lo dije! Él estaba haciendo el amor en su luna de miel ¡Uy! Alguien se inspiró viendo el pico ahí Yo me lo dije Yo me lo dije Debe ser así Yo estaba molestando un pájaro ¿Estaba quién? Cuando estaba en la luna de miel Yo estaba molestando mucho un pajarito ¿O estaba con el pajarito? Estaba con el pajarito molestando Más bien ¡Mío! Bueno, vamos a seguir con la última pregunta Wanda Patterson Otra de Chagy Recuerde que... Otra de Chagy Recuerde que... La temática es dibujos animados de los ochentos Sí, sí Pregunta la tenemos ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Uno de los elementos más icónicos de la Pantera Rosa Ajá Es la música del título Se trata de un tema de jazz De jazz Como principal elemento instrumental Ajá Este tema fue compuesto por... Opción A Henry Mancini Opción B Ricardo Sáenz De La Pastilla del Amor Opción C Por Beethoven Música más rica O la opción D Por Frédéric Chopin Vamos a ver Frédéric Vaya Chopin Ah Qué música más rica Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos con llamada Entonces ¿Quién compuso el tema de la Pantera Rosa? Henry Mancini Opción B Ricardo Sáenz Opción C Beethoven O el señor Chopin 905-222-00-00 Estamos en Radio Monumental Estamos en Pelando Loco Las redes sociales con el señor Tistán Ahora hacia adelante Wanda Patterson la recibe Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Amigo, ¿cómo está? ¿Usted me ayuda con esta respuesta? Es llamada para lo del empujón a Candy Ah, no, es que tienen que ayudarme a mí A mí está la que me tienen que dar el empujón Vamos a ver Otra llamada Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Usted me va a ayudar, amigo? Henry Mancini Es Bueno, respuesta definitiva de Wanda Patterson Ya sí Vamos a confiar, verán En el conocimiento y cultura de la gente Su respuesta es Correcta ¡Ay, ay, ay, ay! Buenísimo Saludos todales para mi buen amigo Daniel Bolaños Dice Hasta me dio un ataque de hipo De reírme lo de Shaggy ¿Verdad? Daniel Me imagino Daniel Bueno, regresamos al estudio principal Señor Hernández Con más información Gracias ¿Y por qué no seguimos? Más buen gestión Gracias a Chito Mantos Y ese quien quiere ser estrafalario Recuerde que Puede encontrar todo este material En www.pelandolojo.com Está en nuestro canal de YouTube Está en nuestro Sound Clock Ahí puede informarse Y tener a mano Todos los audios y videos De lo que pasa aquí en Pelando el Ojo Y